Saludos, gracias por compartir con nosotros este pequeño vídeo Utilizando un DVR DAWA El objetivo de este vídeo es poder buscar y grabar en un pendrive un vídeo determinado Haciendo clic con el segundo botón en el menú principal yo tengo la opción buscar En esta plantilla, esta es la parte 1, en la parte 2 puedo ver un vídeo o puedo también una imagen Tengo el mes, el año y lo que está con color azul me está indicándome que ya tiene información Quiere decir que estos días ya ha grabado 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el día 21 El número de días que grabe depende de dos variables La capacidad del disco duro que tengan instalado y la resolución o la calidad de imagen que está grabando En la parte inferior yo puedo solamente visualizar una cámara o puedo visualizar varias cámaras Aquí yo tengo para poder reproducir, parar o acelerar el vídeo Yo quiero ver que pasó en las últimas 24 horas En las últimas 2 horas comienza desde el número 0 hasta el número 24 Esta línea del tiempo yo puedo irla modificando dependiendo de mis necesidades Yo quiero ver que es lo que pasó en las dos últimas horas En la última hora o en todo el tiempo En este caso yo voy a visualizar que ha pasado desde las 10 de la mañana 10 y 11 Yo puedo acelerar el vídeo con este botón Reproducción rápida Tiene cuatro velocidades Tiene cuatro velocidades En la última velocidad Yo ya puedo retornar al original Yo ya tengo localizado por ejemplo que sea de las 10 y 10 Y necesito sacar los respaldos En esta parte yo puedo seleccionar el tiempo Yo voy a sacar respaldo desde las 10 Y 10 hasta las 10 Hasta las 10 y 15 Tengo de las 10 y 10 Hasta las 10 y 15 Con 0 segundos Para poder sacar respaldo Primero como indiqué en otros vídeos Se tiene que tener colocado en este caso El dispositivo móvil Ya sea un pendrive Ya sea un disco duro externo Etcétera Que tiene que detectar Después lo coloco guardar Y él me dice que yo estoy sacando Es un respaldo en una memoria USB ¿No verdad? Y me dice que es desde las 10 y 10 Hasta las 10 y 15 Y me dice que tamaño Voy a ocupar Y yo veo en la parte inferior Que me dice cuántos megas Yo tengo disponible todavía Yo tengo disponible El siguiente paso sería solamente presionar respaldo Y me indica si yo necesito guardarla en una carpeta determinada Como en el vídeo anterior Yo tenía una carpeta llamada respaldo video Y él me dice que va a grabar dentro de la carpeta respaldo video Va a grabar lo que estoy haciendo Y le pongo Inicio Y él comienza Él inicia el paso de la información Del video seleccionado Desde las 10 y 10 hasta las 10 y 15 Cuyo tamaño es este Va a comenzar es a pasar Y me dice el tiempo restante Quedan 20 segundos Y después me va a decir que ha terminado O tiene una transferencia exitosa Ya lo vamos a ver En el siguiente video Como yo visualizo desde la computadora El video que estoy sacando respaldo De ahí me dice respaldo finalizado Le pongo OK y retorno Como anteriormente Gracias por ver este pequeño video No se olvide de contactarnos Estamos en Guayaquil Para mejorar Y ser más eficiente Su sistema de cámaras de seguridad Al 04510 1217 Gracias